La alta abstención y la militarización de los centros de votación marcaron las recientes votaciones regionales de la Costa Caribe, en las cuales también se repitieron las irregularidades y violaciones que han caracterizado los comicios de la era orteguista. Se usó un padrón electoral poco confiable, se abusó de bienes del Estado para el traslado de votantes del Frente Sandinista y se utilizó tinta deficiente, que facilita la múltiple votación de un mismo individuo, según el reporte de observación electoral del Grupo Cívico, Ética y Transparencia. Este viernes 8 de marzo, los reos políticos encerrados en la Galería 300 de la cárcela Modelo, protestaron contra las autoridades del penal por las condiciones subhumanas a las que han sido sometidos. Los presos políticos de la Galería 16 se unieron a la protesta, abriendo un hoyo en el techo por donde salieron a ondear la bandera de Nicaragua, cantar el himno nacional y gritar libertad y viva Nicaragua. Y hoy vemos heroicamente a estos chavalos que han roto la seguridad, han burlado la seguridad de este régimen dictatorial y le han dicho a Ortega, le han dicho a Alaní, le han dicho a todos estos opresores del pueblo que no tenemos miedo y que vamos a continuar aún desde estas redes, desde estas paredes que nos quieren callar, que nos quieren amedrentar, que nos quieren hacer renunciar a nuestros derechos, nos quieren hacer renunciar a la libertad del pueblo nicaragüense, que no estamos dispuestos. Según el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Julio Montenegro, los manifestantes de la protesta cívica fueron brutalmente castigados. Mientras tanto, en la cárcel de Mujeres La Esperanza, ocho presas políticas iniciaron una huelga de hambre para reclamar su libertad y criticar la negociación entre la alianza cívica y la dictadura. Las presas políticas en huelga de hambre son Yaritza Mairena, Carla Matus, Nelly Roque, Amaya Coppens, Solange Centeno, María Adilia Peralta, Yamilet Gutiérrez y Johanna Delgado. Un capitán activo de la Policía Nacional reveló a Confidencial que ha testificado sobre hechos que no presenció en al menos 10 juicios políticos en los cuales se condenó por terrorismo a ciudadanos inocentes. El capitán es jefe de investigación departamental de una zona del país que, por motivos de seguridad, pidió no identificar al igual que su nombre. El policía reveló que los juicios son fabricados por investigadores de la cárcel El Chipote. El capitán también reveló que la jefatura de la policía ordenó usar las armas de las bodegas de la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Municiones, explosivos y materiales. Miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes exigieron a la comunidad internacional seguir atentos a lo que sucede en Nicaragua e intervenir ante los crímenes cometidos. La abogada guatemalteca Claudia Paz y Paz y el fiscal argentino Pablo Parenti explicaron los resultados de su informe sobre Nicaragua, en el cual acusan al régimen de Ortega y Murillo de cometer crímenes de lesa humanidad. Los cuatro miembros del GA fueron expulsados por la dictadura un día antes de presentar al mundo su contundente informe. De regreso en Nicaragua, el incremento de precios desencadenado por la reforma fiscal impuesta por la dictadura orteguista ya amenaza a las empresas distribuidoras comerciales. La reforma a la ley de concertación tributaria generará un círculo vicioso que hará que todos, incluso el gobierno, pierdan sus ingresos, según varios ejecutivos de empresas. El aumento de precios inevitablemente se trasladará al cliente, que disminuirá su consumo y esto desplomará las ventas y las ganancias de las empresas, que prevén más despidos e incluso cierres totales. De manera expedita, la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó la compra del banco corporativo Bancorp, que ordenó Daniel Ortega por un monto de 743 millones de córdobas, pagaderos con bonos en un plazo de cinco años. Bancorp es parte del esquema creado por Ortega y sus socios, venezolanos y nicaragüenses, para privatizar a su favor la cooperación venezolana, que superó los 4 mil millones de dólares en un poco más de una década, según los datos del Banco Central de Nicaragua. Bancorp fue alcanzado por las sanciones que Estados Unidos impuso contra Petróleos de Venezuela, y el banco es propiedad de Albaniza de Nicaragua, cuyo accionista mayoritario es PDVSA. En el ámbito político, delegados del gobierno orteguista y miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron una hoja de ruta para iniciar un diálogo nacional que esperan concluir el 28 de marzo. El acuerdo llegó después de cinco jornadas de discusiones y la desconfianza de la ciudadanía nicaragüense por el formato hermético de las negociaciones y la falta de voluntad política de la dictadura. Ambas partes acordaron convocar como testigos y acompañantes al nuncio apostólico, la Conferencia Episcopal y la Iglesia Evangélica. Sin embargo, explicaron que los garantes nacionales e internacionales serán definidos una vez que sea aprobada la agenda con los temas de fondo. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua se rehusaron a participar como testigos en las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen de Daniel Ortega. En un comunicado, los prelados manifiestan que deben ser los laicos los que asuman directamente la responsabilidad de gestionar las cosas temporales de la nación. La ausencia de los obispos evidencia la falta de credibilidad de una negociación sin libertades y con más de 600 presos políticos. La Alianza Cívica decretó la existencia de un impase que los obligaría a reconsiderar su participación en la mesa de negociación con la dictadura.